hola amigos de este pepito 620 bienvenidos a través del canal y vamos a seguir continuando con spyro el año del dragón así que vamos a este siguiente nivel que se llaman ruinas del desierto así que vamos a completar este pedazo del nivel ok tenemos mendigos alacranes ahora vamos hablando con este que paso he oído a mucha gente hablar sobre todo lo que has hecho podrías ayudarme a buscar a mi novia tara salió a explorar la tumba del golem de piedra y no la he visto desde entonces entraría yo misma a la tumba a buscarla pero está llena de escorpiones y por qué no los matas tienes un palo allí un croquet no aparentemente es un cobarde dice que tiene novia veamos entonces aparentemente tenemos oh oh no me había fijado yo en eso que se caía al bajo antes pude reaccionar como dicen bueno tenemos acá un escorpión gigante y lo quemamos si ya tenemos pequeños y aquí ocupamos una llave a ver vamos por estas cosas hay algo aquí raro con esto o será porque está como enterrado quién sabe se mira algo medio raro ahí voy ahí voy bueno estos monstruos están chidos eh sea lo que sea me gustan nomás que si están medios peligrosos ay no manchen me pegó como tres o cuatro veces tú también luego ya no tengo a mendigo o sparse digo que es de esa sombra es de esta ferry por lo menos nos va a salvar el juego toma bueno por acá ahí está Sheila y finalmente que la miro después de mucho tiempo y aparentemente no podemos subir hacia allá hasta que lleguemos a otro terreno más alto me imagino ok ahí está no ay no manchen voy a morir ay 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 está medio peligroso este lugar eh a ver agarra todo esto bendigo spar yo sé que te estás muriendo pero no es para tanto ok podemos ir tal vez con Sheila de aquí y de allá podemos ir hasta acá a ver vamos a calarle para ver que si no muero ¿sabes qué? vamos a quitar este primero ahí está ok aquí está una esta vida con eso recuperamos todo mira ya hay más cosas entonces para mí sería mejor intentar para ver que si podemos llegar hacia allá ok ok déjale ahí estuvo agarra todo esto mendigo spar spar la moneda ay que spar ok allá hay más cosas podemos ir a hablar con Sheila primero hacer este pedazo de mundo qué pasó si ya teníamos como dos o tres mundos ¿no? sabes que a veces las mejores cosas son los placeres más simples de toda la vida ¿no te parece? ok que los placeres son los mejores de toda la vida espérate este es de dos dimensiones ay wey ay wey ya tenía mucho sin jugar con esta y y con este tipo de juego no me la hallo muy bien ahí está ok ya le estoy hallando ahí estuvo ¿este se cae? sí oh ¿un huevo? Lester oye yo me pregunto ¿estará grande este juego o qué? ¿este nivel? lo único que no me gusta es que está en dos dimensiones ya estoy acostumbrado a jugarlo de en primera persona y es lo que no me va a gustar ahí está ay 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 no manches ya me quitaron a a Spank y me mataron es lo que no me gustó que está en dos dimensiones lo bueno que agarramos del juego y quiere decir que nos van a dar la mitad me imagino puede estar mal está bien el juego pero no me gusta que está en tres dimensiones pero nomás lo puedo jugar en dos ok si me dejaron acá en el nivel donde donde estaba este Spank mira no manches me pegaron otra vez y me quitaron a todos los Sparks ahí estuvo me gustaría que hubiera acá otro Sparks oh no ya es el final del nivel ok le agarramos a Peter dice Peter ay dios mío soy verbolista ok ¿por qué renacieron todos los mendigos? dragones no los maté tira todos los monstruos están vivos otra vez o será porque me mataron como con chila me da ganas de ir para acá pero también tenemos de aquel huevo tenemos de aquel huevo vamos a intentar llegarle pero ¿sabes qué? vamos primero para acá ay wey acá está otro huevo irá Nili Nili cuatro ojos irá Nili cuatro ojos ok ya no tenemos marigados ¿qué tenemos acá? secretos ahora sí bendigo Sparks está trabajando irá porque antes ni trabajaba aquí está la llave para regresar por aquella cosa y también nos da la chance de agarrar esto ahí estuvo y podemos agarrar ya esto ok fantástico mío y a la vez podemos agarrar esto vida dirá no vidas pues pero oh sí agarramos algo de vida de no me había fijado que habíamos agarrado una vida que se había llenado espada hasta su último poder ok el huevo que estaba acá no sé si podremos agarrarlo o no ok están aquellos ¿sabes qué? vamos hablando con bolsas de dinero ¿qué pasó? seguro que te alegras de verme resulta que me sé la contraseña para abrir la puerta de la tumba del golem de piedra pero parece que justo ahora no me acuerdo de ella ya me quieres ver ¿verdad? a ver vamos a apagarle la contraseña para abrir la puerta de la tumba es ¿estás listo? uno dos tres cuatro crédulo ¿crédulo? ¿qué es crédulo? ¿qué es crédulo? no sé qué significa crédulo pero bueno pues vamos a terminar esta área falta aquellos pedazos y falta el huevo que está allá arriba así que vamos a intentar agarrarlos de una vez a ver si alcanzaremos de aquí muy apenas ¿eh? uy y de aquí es donde agarramos el huevo mira que bueno que no lo hice cuando estaba de aquel lado y con eso completamos a Andy achú ay 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 mendigos dragoncitos ok ¿cuántos nos faltan? dos huevos dos huevos más oye ¿por qué aquel? ay 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 mendigo spars estoy mirando que allí acá está un gitón spars no manchen voy a morir porque mendigo spars no puede agarrar los gitones que tenemos agarra tu vida por lo menos nos dieron vida completa ok aquí está esto toma no tenemos de acá moneditas no nomás con mucho cuidado por tira ahí estuvo aquel ay wey bendigo sancho no pues wow ay 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 mira intento pegarles pero no puedo ¿qué hay acá? bueno acá está un cristal y tenemos esto una mariposa ¿qué dice? ganaste de un trofeo cazador de mariposas ¿por qué? ¿por qué me dieron cazador de mariposas? porque teníamos que agarrar un tanto de mariposas oye acá arriba se me hace raro ¿será todo? ¿qué pasó ahora? ok ahí está quebrado ah ¿esa es la novia? una ratona bueno la novia de aquel que dice o si está raíra vienes a explorar la tumba cuando yo ya he hecho la parte difícil llevo todo el día pulsando interruptores y moviendo cajas y tú llegas como si nada para llevarte el tesoro ah que pelionera la arajua oye de veras se parece a laura bueno no sé cómo se llama la la que hace cazar tesoros de los juegos de prestigio en uno ¿es la Lara? ¿Lara Craft? si es Lara Craft irá pero en ratón ok dice que hizo eso de aventura a ver primero vamos agarrando esto porque anda enojada que porque llegamos tarde mientras ella hace muchas cosas entonces ¿podemos ir acá abajo? oh oh ¿qué nos falta? cazatiburones espérate pero ¿cómo agarramos las demás monedas? cazatiburones si tal vez acá haya cosas que no hemos agarrado porque si dice cazatiburones quiere decir que tenemos un juego como de submarino así que vamos de aquí adentro oh si es un si es un este un portal secreto ok no hay nadie por aquí ay no me va a gustar este color de agua mira está muy brillante oh es hunter ok pues ¿qué más hago? ten cuidado con los jinetes de tiburón cuentan con la última munición rastreadora subacuática jx5 mejor di que tienen esto localizador a ver pero yo me pregunto ¿este será del mismo primer juego que teníamos? no pero estos tienen rinoceronte tienen rinoceronte de encima ya con eso ya tenemos abiertas estas cajas como me pegaron no te alcancen con la munición lo intenso y si espérate no sabía qué se mataban a spart mira uno es de la primera es el primer golpe y me mata no que yo que no manches como mataron de nuevo aunque ya no más nos falta uno pero dónde estará no estará no sé tengo miedo de que me pegue y como es del último que lo transformó sin querer en un mamut la nudo durante cinco minutos pero debería estar bien dónde está el mamut la nudo no pobrecita la transformó en un mamut en un mamut la nudo ay 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 bueno pues entonces vamos a recolectar todas estas moneditas porque son las que nos hacen falta no más una cosa que me estoy fijando de estos de spyro del dragón lo hicieron bien a este juego pero como que los minijuegos les hicieron falta poquitito más desarrollo no sé por qué pero como que les hace falta poquito más desarrollo cuánto nos faltan ocho monedas no sé yo pero como que yo miro como que le falta poquitito más desarrollo a los juegos que lo hubieran hecho tal vez poquito más largo no sé dice que para acá está la última moneda y con esto yo creo que vamos a tenerlo al cien por ciento entonces vámonos pero si estos minijuegos son lo que se me hace chistoso que les hizo falta un poquito de desarrollo y vamos viendo acá está la puerta es lo único que me estoy fijando yo pero estuviera bueno este del mantarrayas como les digo por ejemplo tienes la pelea con ocho y luego pelea con no sé con diez algo así pero hacerlo como mini batallas pues saben que amigos yo creo que este es buen lugar para dejarlo por el día de hoy espero que les haya gustado el vídeo si les ha gustado no se les olviden de dejarle un like al vídeo suscribirse al canal y con eso dicho ahí los mira hasta la siguiente bye bye